Como que suena el teléfono a un colgado. Me dijeron, es que tienes micrófonos en casa. Todo es una mentira. De la j***. Por supuesto que no es válido. Y si hablan de esa manera de mí, lo que digan de mí es lo que están haciendo de ellos mismos. Pues toda acción tiene una razón. Te juro que lo veo, me acuerdo, y se me enchina la piel. Y se me hace un nudo en la garganta. La periodista Mara Patricia Castañeda, conocida en todo el mundo de la farándula, pensó que estaba viviendo un sueño hecho realidad cuando se casó con Vicente Fernández Jr. Ellos parecían ser la pareja perfecta. Literalmente parecía que los habían sacado de un cuento de hadas. Pero en realidad, las cosas eran muy diferentes. Lo que veía el público era una cosa. Y lo que estaba pasando dentro de su hogar era algo muy diferente. Se hizo público el hecho de que Mara Patricia no podía tener hijos. Pero este no sería el mayor de sus males. Ella tenía un matrimonio que acabaría muy mal. Mara Patricia Castañeda ya era Mara Patricia Castañeda cuando Vicente Fernández Jr. se fijó en ella. A través de una entrevista, Mara Patricia contó que cada vez que ella iba a entrevistar a Vicente Fernández, Vicente Fernández Jr. siempre quería estar ahí y no le quitaba los ojos de encima. Lo cierto es que el matrimonio y formar una familia no era parte de los planes de Mara. Pero cuando se dejó conquistar por Vicente Jr., las cosas cambiaron. Vicente Fernández Jr. le pidió que se casaran. La boda, por supuesto, fue el evento más grande del año. Costó millones y millones. Y ahí estuvieron presentes varias personalidades, como Emilio Azcárraga-Gin, Patty Chapoy y Jacobo Saludovsky. Al poco tiempo, los contratiempos ya estaban a la vuelta de la esquina. Diferentes medios de comunicación afirmaban que los dos se ponían el cuerno cada vez que tenían chance. Pero definitivamente, cuando Mara no le pudo dar un hijo a Vicente Jr., las cosas se vinieron abajo. Ellos incluso pagaron tratamientos demasiado costosos. Pero nada resultó. Mara Patricia Castañeda nunca pudo tener hijos. A pesar de esto, Mara Patricia sentía que este simplemente había sido un tope en su matrimonio. Y que si pudieron superar eso, superarían absolutamente todo. Iban contra viento y marea. Sin embargo, las cosas se pondrían feas muy pronto. Mara y Vicente tenían planeado un viaje a Europa. Y tan solo un día antes, una revista de espectáculos sacó unas fotos comprometedoras de Vicente Jr. poniéndole el cuerno con otra mujer. Pero las fotografías no eran muy visibles que digamos. Entonces Mara decidió ignorarlo. Después, esta misma revista afirmó que Mara Patricia le ponía el cuerno a Vicente Jr. con Carlos Rivera. Sin embargo, esto solo sería la punta del iceberg. A través de medios de comunicación, Mara Patricia reveló que de un día para otro, notó que había cámaras y micrófonos ocultos en su casa. Su hogar, el cual compartió alguna vez con Vicente Fernández Jr., estaba lleno de cámaras microscópicas. La periodista, por supuesto, después de esto, tuvo que ir a terapia. Y ahí le dijeron que era un comportamiento bastante normal para las personas que habían tenido. Un episodio bastante oscuro como el que vivió Vicente Fernández Jr., cuando a él lo privaron de su libertad. Mara Patricia Castañeda rompió el silencio y le dijo a la revista Hola el proceso tan difícil que vivió tras la separación de su exesposo. Ella confirmó que habitaba una casa donde estaban instaladas cámaras al estilo Big Brother. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.